¿Sabe usted cuánto ahorra en un producto comprándolo en Pricemart? Ahora le mostramos cómo calcular el ahorro en cuatro pasos. Identifique el precio y el contenido neto del producto. Divida el precio entre el contenido neto para obtener el precio de la unidad de cada producto. Multiplique el precio de la unidad del producto de Pricemart por el contenido neto del producto del otro comercio. Este resultado se debe restar del precio del producto del otro comercio. ¡Listo! La diferencia es el ahorro que usted obtiene al comprar un producto en Pricemart. Lo invitamos a que haga la prueba y calcule el ahorro en cualquier artículo. ¡Suscríbete al canal!